Hoy en Actualidad Exterior hablaremos de la resignificación de los espacios públicos por medio de tres deportes, el Scrag, la danza aérea y el parkour. El Scragline comenzó en los años 80 en el Valle del Parque Nacional de Yosemite. Es un deporte de equilibrio en el que se usa una cinta de 15 metros de largo que se engancha entre dos puntos fijos, generalmente árboles, y se tensa. Además de la apropiación de los árboles y de las zonas verdes, existe también el parkour. Este es un deporte de un grupo de jóvenes aficionados a los altos que esquiva los obstáculos en toda la ciudad. Veamos. El parkour es una disciplina de origen francés que consiste en desplazarse, usando las habilidades del propio cuerpo y efectuando movimientos seguros y eficientes. Esto significa superar obstáculos que se presenten en el recorrido, tales como vallas, barandas y muros. El incremento en el espacio público está asociado a la construcción de andenes y adecuación de los mismos relacionados con la construcción de las locales de Transmilenio y el auge inmobiliario que incrementó las zonas verdes disponibles, según el Observatorio del Espacio Público en el 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!